¡Suscríbete al canal! A tres días de que se ha lanzado el videojuego Pokémon Let's Go para la Nintendo Switch, la gran productora Warner Bros. lanzó el tráiler de la película en redes sociales, donde podemos ver a un Pikachu con la voz de Ryan Reynolds, el mismo protagonista de Deadpool. En el tráiler en el que se aprecian a los personajes de manera bastante realista, aparecen a cuadro dos de los más emblemáticos Pokémones, como Charizard, Bulbasaur, Mister... Mime incluso a Higley Poo con su plumón, que han formado parte de la infancia de varias generaciones. Por supuesto Pikachu como protagonista de la cinta. De ahora, la nostalgia regresa. Aquí el primer tráiler de Toy Story 4 dado a que está basado en el juego con el mismo nombre, Detective Pikachu, se ha viralizado la sinopsis de la película, así como quienes serán los que darán vida a estos personajes. La historia trata de un Pikachu algo diferente, dado que tiene la habilidad de investigar casos criminales, y se convertirá en detective para descifrar las investigaciones más complicadas que se nos puedan ocurrir, juntando las distintas pruebas y superando los retos que se le pongan por delante, junto al joven policía Tim Goodman, al menos ese es su nombre en el videojuego. La película será protagonizada por Justi Smith, The Head Down, el director será Rob Letterman, Alien vs. Monsters, Nick Mares, J. Young correrá a cargo de Alex Gears, Gravity Falls, y Nicole Perlman, Guardians of the Galaxy, y por supuesto, con la voz de Ryan Reynolds como Pikachu. La cinta se estrenará para mayo de 2019, pero el videojuego en su versión digital puede ser descargado aquí.